fíjate gato fíjate güey yo mi chavito lo quería si ya poco se ha hecho al gato si fíjate 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 He perdido Perdió 3 veces Para acá ¿Puedes andar? Si Más Más Eso Gracias Bien Métale el codo, ya sabes Orale Pidame así Ayúdame Ayúdame Arriba Arriba Muy bien Dijo Póquelo Dos colores Madre Póquelo Tienes Más Todas Póquelo Gracias.